Pues tenemos hoy el plató lleno de invitados interesantes y bueno pues hoy también me ha encantado de conocer, que no tenía el placer ni el gusto de conocer a una escritora que bueno es su cuarto libro que se va a presentar bueno pues mañana, así que hoy queríamos tenerlo aquí la presentación en exclusiva antes de que se presentara en ningún sitio porque ya es el cuarto y no hemos perdido los tres restante. Pero bueno como ella ya se conoce el camino pues ya vendrá a hablar de los anteriores, hoy vamos a darle un poquito más de protagonismo a su último libro que se llama Las siete llaves mágicas de la vida y la escritora y una persona estupenda se llama Eva Agüelles, bueno la gente la conoce todo el mundo como Luna y así lo pone también en su libro como estamos viendo el libro que tengo aquí en mis manos y las manos de la portada. Bueno Eva, realmente la impresión que me has dado a primera vista, esto muchas veces es muy importante porque a veces, aunque a veces nos equivocamos también, pero dice que la impresión es muy importante y la impresión que me ha dado Eva ha sido muy buena. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes ante todo y bueno quiero decir que estoy muy agradecida también de estar aquí con ustedes. Tu vida no ha sido nada fácil, ¿no Eva? Ha sido una vida complicadita. Sí, bastante complicada. Yo pienso que todo el mundo tenemos para escribir un libro pero el mío podría haber sido tres tomos más. La verdad es que no hemos dicho de dónde es nacida, dónde te has criado y bueno, dilo tú misma. Sí, bueno, pues soy asturiana y me he criado en una aldea realmente, yo siempre digo que como Heidi, ¿no? Con mis abuelitos, siempre me he criado con ellos y bueno, como era una aldea un poquito aburrida tal vez, pues me ha dado siempre por escribir, leer mucho y bueno, es una cosa que tengo implícita en mi vida. Eva, yo ya desde pequeña, para conocerte un poquito más, la autora del libro, ¿te considerabas una persona enigmática o para tu familia quizás fuera una persona enigmática? Sí, me consideraban rara, vamos a decirlo así, siempre. Sí, se puede decir que enigmática, por supuesto, pero la palabra exacta que siempre me decían, pues qué rara eres, hija. Sí, cuando no se sabe, ¿no? Claro. Estabas todos llenos de rarezas, realmente todos tenemos rareza. Claro que sí, nadie se sabe. Y los artistas más. Por supuesto. Los artistas más. Sí, sí, sí. Y como tú solías ver cosas de pequeña que tú misma te asustaba o te sorprendía de decir, de presentir cosas o de ver cosas. Estamos hablando de cosas futuras, de cosas que tú pudieras sentir, que no las podía sentir nadie. Sí, desde pequeña y vamos, sigue siempre. Toda mi vida hasta hoy. Siempre he visto seres espirituales o entes, como queramos llamarlos. He presentido muertes de gente de la familia y de gente que apenas conocía. He presentido enfermedades fuertes en personas que me acababan de presentar. Cosas que cuando eres niña, pues las comentas. Y cuando las comentas y encima te crías con unos abuelitos que no entienden de nada, pues bueno, las censuras han sido terribles. Terribles, terribles. Otra mentalidad, distinta a la hora. Que ahora pues hay muchos libres a la casa de todo el mundo. Contamos con la televisión, con internet, todo el mundo está informado de todo. Entonces hoy día, todos estos son estudios y que se conocen cada vez más. Entonces, todo lo contrario. Menos mal, por suerte, ¿verdad? Que avanzamos con la tecnología. ¿Y cómo se viene esta gran persona, esta gran artista, escritora? ¿Cómo llegas a Marbella? Pues después de mi primera separación, de mi separación, digamos, con mi esposo, me vengo para Marbella. Me gustó Marbella porque yo hacía muchos años, había venido de vacaciones y, bueno, estuve muchos años viniendo de vacaciones. Y dije, algún día quiero vivir en Marbella. Me encanta la energía de Marbella. Y yo todo lo guío por la energía y todo eso, ¿no? Entonces, digo, aquí es donde quiero vivir el resto de mi vida. Y así lo hice. Conocí a mi pareja actual, a Sergio. Que ya lo entrevistaremos. Sergio está por ahí, pero Sergio lo vamos a tener aquí porque también está lleno de energía y trabaja también con sus manos, ¿no? Efectivamente, sí. Masaje sofrológico. Es una buena unión los dos, ¿eh? Persona espiritual y por ayudar a los demás, que eso es lo importante. Pues en realidad es el único que ha llegado a comprender mi situación, ¿no? Porque en toda mi familia, bueno, pues nunca he sido comprendida. Mi ex marido, por supuesto, no quería saber nada de nada de todos estos temas. Y justamente él, Sergio, es quien me explica la parte técnica de lo que a mí me pasa, ¿no? O sea, yo nazco con una serie de cosas que se van acrecentando con la edad. Y que, bueno, él me va explicando el por qué y, bueno, e incluso haciéndome, pues que lo hable, que no tenga miedo, que lo afronte. O sea, fue el disparar, digamos, con toda esta situación. Fue la bomba. Y que lo escribas también. Y que lo escribas. Tu primer libro, por cierto, era tu biografía. ¿Cómo se llama? Vamos a mencionar tu primer libro. Sí, mi primer libro se llama Otra vez nació la luna. Bien. Va un poco en base a mi nombre, a mi sobrenombre luna. Y Otra vez nació porque yo considero que desde que llegué a Marbella he vuelto a nacer. Es una vida aparte. Soy yo misma, realmente. Que ha sido un cambio totalmente positivo. Total, total. Que has encontrado aquí un poquito, pues eso, como se dice, la vez profeta en su tierra y aquí Eva, pues escritora y que transmite muchísimo. El nombre del segundo libro. Ya vamos a mencionarlo, pero luego daremos su página para que lo podáis ver a través de internet. El nombre del segundo libro. El segundo libro son poemas esotéricos. Todo fuera de lo normal. Y se titula... Uy, me quedé en blanco. No te preocupes. Va todo basado en la metafísica, en la psicología, en la línea de lo que escribes. Sí, es todo, todo, todo en la línea esotérica y metafísica. Se titula Reflejos del alma y un pedacito de luna. Qué bonito también el título, ¿eh? Sí, es muy profundo ese libro. Hay que recomendar que, bueno, me imagino que quedará el libro, ¿no? Que se puedan encontrar en librerías. Lo tengo en el Zoco, en Marbella, en la librería El Zoco, más luego en mi página web, que también se venden por internet, y en mi despacho. Y además encuentro una editorial, ¿no? Es la misma editorial para todo, ¿no? Sí, sí, siempre edito en Argentina, porque mi pareja es argentino. Cada vez que vamos de vacaciones, pues yo edito un libro. Estupendo. Aprovecho.